Hoy miércoles de mucha información, vamos a ver lo más relevante en el corte informativo. Actualicemos los datos acerca de coronavirus en el estado. La Secretaría de Salud en Chiapas reporta el incremento de 11 pacientes positivos a COVID-19 sin registro de defunciones, con lo que la suma total ascienda 6.580 casos en la entidad y 558 fallecimientos contabilizados a lo largo de la contingencia sanitaria. La empresa encuestadora Massive Color informó que el 68% de los tuxlecos desaprueba la gestión del alcalde Carlos Morales Vázquez. Los resultados de la encuesta fueron anunciados dos horas antes de su segundo informe de gobierno, donde según sus propios datos, Proactiva no contamina, se cuenta con calles iluminadas y de primer mundo. Un grupo de aproximadamente 50 aspirantes a la Universidad Politécnica Nacional tomó la caseta de cobro en el tramo Tuxtla-San Cristóbal de las Casas. Tras nueve meses de negociaciones, exigen mesa de diálogo para tener respuesta a sus demandas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un plan para celebrar la Fundación de México Tenochtitlán. Asimismo, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó de 12 conmemoraciones para el 2021. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el gerente de un conglomerado de empresas militares en Cuba y exyerno del máximo líder comunista y expresidente Raúl Castro fue puesto en una lista de personas bloqueadas, por lo que no podrá hacer uso de sus activos y los estadounidenses no podrán hacer tratos con él. Después de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, ahora es el futbolista brasileño Neymar, quien está bajo la lupa del fisco español con una deuda de más de 34 millones de euros que lo coloca entre los principales morosos del país. En redes. Mientras el alcalde de Tuxla dice que la incidencia delictiva va a la baja en menos de 24 horas, se registraron un asalto y tres intentos de robo, el primero de ellos en una farmacia en la Novena Norte y Calle Central, por un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien fue detenido mientras se llevaba diversos productos. Más tarde, en el barrio San Francisco, ampones ingresaron a una casa donde amarraron a dos menores de edad y huyeron con objetos de valor a bordo de un automóvil. En tanto, en el barrio San Roque, un hombre fue sorprendido robando mercancía, por lo que vecinos y comerciantes tomaron la justicia en propia mano y lo amarraron. Otro ladrón también fue amarrado y exhibido con un cartel en la espalda, en pleno centro de la capital tuxleca. Estas fueron las noticias más relevantes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y adquirir su diario impreso de Diario de Chievas. Nos vemos con más información el día de mañana.